¿Y entonces de dónde vienen? Yo soy italiano ¿Sí? ¿Y de qué? ¿Y qué haces aquí? O sea... ¿Para qué? Pues... La verdad es que... ¿A qué dos años? No me siento... Estábamos en la reunión, en las casas del rey ¿Alguna? Re mató a alguien Sí, eso se lo sé No hay por qué mató a alguien que me dejó en mí Algún día entenderás que... No hay nada que tener El miedo a un beso Al montar Pasaré más rápido de lo que tú piensas No hay nada que tener No hay nada que tener Pero hay que tener No hay nada que tener